¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 18 de mayo al domingo 24 de mayo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Te quiero recordar que el jueves 21 de mayo es la Ascensión de Cristo, es cuando ya después de la Pascua que tuvo algunas apariciones sobre la Tierra, pues ya definitivamente regresa a la Corte Celestial. Muy bien, como sabes, empiezo con las cartas de Drawing Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y antes de hacer los videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. De mis cartas, que son estas de acá, utilizo tres cartas, una para principios, mediados y finales de la semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y por último, utilizo las de la guía diaria, también de Drawing Virtue, con mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las mismas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana, Truth, Verdad. Ese es el Arcángel Gabriel, con la cladiola blanca. Y dice, I am loving honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Entonces, bueno, nos piden abrir nuestro corazón, ser amables con los demás, y ser honestos tanto con nosotros mismos como con los demás. Por el día lunes y martes, la carta dice Paciencia. Que bueno, por la situación dada, creo que es muy adecuada. Y dice, Arcángel Sandalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, misión de vida. Es el Arcángel Metatron y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, fe. Es el Arcángel Miguel. Y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, aquí con la fe he hecho el comentario también en muchas ocasiones. Que, pues es inquebrantable, como dice la carta, ¿no? Esta situación de la pandemia misma, pues muchas veces nos hace flaquear o nos cuestionamos o preocupamos por el futuro. ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Que si se da este escenario, si pasa esto. Entonces, bueno, tengamos la fe de que todo es parte del proceso de la vida. Tengamos fe en la corte celestial de que estamos bien, de que estamos protegidos. Y de que todo es parte de lo que tenemos que vivir o lo que decidimos vivir más bien. Muy bien. Como carta adicional, felicidades. La carta dice, creative project, proyecto creativo. Your soul longs to express itself in creative ways. Tu alma desea o necesita expresarse de maneras creativas. Nosotros te guiamos para que te empapes con la creatividad y el arte en tu vida. Creative expressions make you feel alive and excited and reignites passion toward your life. Expresiones creativas hacen que te sientas más vivo y te hacen feliz. Y esta pasión llega a revivir la pasión ante la vida. Medio mal traducido, pero creo que se dio a entender. O sea, nos están pidiendo ser creativos, ¿no? Y más ahorita con esta cuarentena y estar encerrados. Bueno, en mi caso de que soy artista plástico, pues no cambia mucho. Y doy gracias por ser maestro Reiki, por saber meditar, por saber mantener la tranquilidad y la paz. Pero por otro lado, pues también la parte creativa de pintar. Pero todos tenemos una creatividad. Entonces descubre que es lo que te gusta crear, ¿no? Que te gusta hacer. Y más ahorita que tienes el tiempo de hacerlo. Yo curiosamente encuentro menos tiempo ahora. Y bueno, por una parte es porque la señora que me ayudaba con el aseo ya nada más viene una vez a la semana. Y como tengo mascotas, entonces, bueno, me quita tiempo el aseo de la casa y la rutina de todos los días de hacerme algo de comer, desayunar, cenar, etc. Entonces encuentro menos tiempo para la pintura. Pero hay otras personas que viven en familia y, bueno, pues se parten las tareas y hay mucho tiempo de sobra o más de lo que tendrían, digamos. Entonces encuentra tu parte creativa, ¿no? Puede ser que te guste escribir algo, este, no sé, pintar desde la cocina también. Entonces, bueno, encuentra algo que te apasione para crear. Y como he dicho muchas veces, crea tu mundo bello, ¿no? Y esta es una de las mayores bendiciones que tenemos, el que podemos crear. Somos parte de la creación misma y como co-creadores de nuestra propia realidad. Pues creamos, ¿no? Entonces es una parte esencial de la vida. Y yo lo veo ahora cada vez más que el arte y la cultura, pues son esenciales para mí. Y yo creo que para la gran mayoría de la gente, ¿no? Si en esta cuarentena, pues no tuviéramos películas, no tuviéramos libros, no tuviéramos todo lo que nos nutre el alma. Sería, este, pues, pasaría muy, muy lento el tiempo, ¿no? Entonces encuentra lo que te gusta y crea, ¿no? Este, igual anda por ahí polulando una cadena de la abundancia, de Chopra, un taller de meditación. Este, y entonces, bueno, pues igual participa en uno de esos, medita, haz yoga, lo que te llene, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bastante clara las cartas. Este, empezando por la verdad, ser honestos con nosotros mismos. Y te recuerdo que siempre seas amable, tanto contigo como con los demás. No se trata de ser honesto e hiriente, sino ser honesto y amable, ¿no? Es preferible no decir nada, si vas a herir o atacar a alguien. Y, igual, políticamente visto, todas las cosas que se te hacen incongruentes, que se te hacen que no son correctas, que están mal, que están mal llevadas. De nada sirve tener una opinión, porque las cosas son como son. No se pueden cambiar por el momento. Entonces, este, pero sí creo que esta pandemia saca lo mejor y lo peor de la humanidad. Y que muchas verdades están cayendo, ¿no? Entonces, bueno, es parte de ese proceso, tanto individual como colectivo. Mantén la paciencia, mantén la fe. Y la misión de vida es disfrutar de la vida. Y creo que una de las mayores, este, facultades que puedes tener es adecuarte siempre a las situaciones, ¿no? Como dicen, bueno, pues si hay limones, haz agua de limón. Este, es lo mismo. O sea, ahorita esto es lo que hay, ¿no? Y con esto, pues, me las puedo arreglar. Y, pues, ya llegarán otros tiempos donde, pues, pueda ser diferente, ¿no? Bueno, te mando muchas bendiciones. Deseo que esta semana sea grata para ti. Es de mucho trabajo interno y a la vez externo, una vez que el interno haya finalizado. Te agradezco también que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Y que te suscribas a mi canal de YouTube. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.